Muy buenas parceros de RetroStreamers, estamos aquí en este martes de hacks con los testigos de GOA, un hack del MAPI, del juego de la NES, este de plataformillas así que ibas saltando y cogiendo cosas y bueno básicamente la historia de este dice que algo así como que una noche Dios se le aparece a un tal Pedro, a un sacerdote que se llama Pedro y le dice que tiene que detener a los que se oponen a él y Pedro le dice algo así como señor no puedo hacer eso, dame una señal y bueno es hecho a dormir y básicamente al día siguiente aparecen los testigos de GOA en la puerta de Pedro y tiene que ir recogiendo porque los testigos le dicen que van a destruir todas sus creencias y demás y tiene que destruir, o sea tiene que recoger todas sus cosas, todas sus cosas del mapa y bueno básicamente nosotros somos ese, somos Pedro y ese nos va a matar vale bueno hemos tenido eso no se muy bien como funciona ah bueno ya nos han pillado bueno básicamente somos Pedro que es el de los ojos saltones y los demás nos van persiguiendo y esto es un poco locura la verdad es que nunca había jugado a este a este juego pero bueno está bastante chulo la verdad aquí aquí y vamos a coger el último y ya nos hemos pasado a la primera pantalla bueno pues le estamos ayudando a Pedro a recoger todas sus cosas es tremendo todo el tema este de las puertas que es como los testigos de GOA que bueno antes de nada intento no estamos subiendo esto para herir ningún tipo de sensibilidad uff hemos tenido suerte ahí vale bueno nos acabamos de pillar no sé dónde están vale 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 sí ya sé dónde están las vidas uff es chungo o sea parece una tontería parece una tontería de juego pero cuesta y es chunguillo bonus round vale estoy un poco callado porque vale antes de que se acabe la música tenemos que que cogerlo todo no lo hemos cogido vale es facilito ah no hemos podido coger el globo bueno bueno pues básicamente ese es el MAPI y guau te daban 2000 vamos para el siguiente ya lo sabemos es el MAPI y es una enfermedad o sea es otra enfermedad más hecha videojuego ah puedo cerrar cuerdas igual eso no lo sabía ala pues ya está la verdad es que se me va bastante mejor de lo que esperaba ¿cómo? game over bueno vamos a echar otra vamos a echar otra porque me está pareciendo bastante divertido pues la verdad es que el MAPI este juguete pequeño en la de mi tío en la videoconsola de mi tío vale aquí jugué de pequeño en la videoconsola de mi tío uff no debería haber seguido bueno la verdad es que jugué eso jugué de pequeño en la videoconsola de mi tío y no había vuelto a jugar pero está está bastante chulo la verdad es que está muy muy entretenido y no va a ser la última vez que juegue este Hax este martes de Hax os lo recomiendo bastante además es bastante divertido todo el tema este de los de los testigos de Hax estoy un poco nerviosete nooo no creía que no me llegarían a pillar bueno pues estoy yendo un poco como me han matado ya si bueno pues una última y lo vemos a ver y bueno hemos tenido un pequeño problema que se me ha quedado bloqueado esto pero ya está nooo noeleri noo noo no no cool no 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 never bueno pues nada y yo directo a que me como hierá Es que ese... ¿Qué está pasando? ¿Por qué me matan tanto? Esto ya parece más un martes de hack normal Vale Abajo otra vez Subimos Y nos vamos Corre, 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 corre Vale Ya está, vale, ahora sí Quiero volver a llegar a la... A la parte que era... Vale, aquí... Estoy un poco callado porque me cuesta, me cuesta Me cuesta el hecho de... Uff, qué suerte Vale Me cuesta el hecho de concentrarme en el juego y... Y comentarlo Bonus round, vale Bueno Aquí Y hemos cogido el globo Y ahora sí que nos lo han dado, ¿no? Vale, pues son 4.000 Hemos cogido más que antes Simplemente por coger el globito Pues nada Buah, esta es chunda, ¿eh? Ha sido el rebote de la puerta Bueno Pues nada, bueno Lo dejaremos por aquí Me parece un juego divertidísimo el mapi Y bueno Aquí la... Ahora veremos la intro de esta rara Ya sabéis Los testigos de Jehová Atacan nuestra casa Y... Y solo tenemos que ir cogiendo Y recogiendo nuestras cosas Porque nos quieren acabar con todo Así que... Os lo recomiendo Os recomiendo este hack Así como el último que jugué No os lo recomiendo mucho Este... Este está muy chulo Y... Si podéis Echarle un ojo Porque... Porque eso Está muy guay Es muy entretenido Y... Para pasar un ratillo Está... Está chulo Pues nada Eso ha sido todo Ya sabéis La semana que viene Más martes de hacks Un abrazo Sed felices Y que el retro se acompañe ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!